Según Adriana Solano Cantor, subdirectora de asistencia al cliente de la entidad recaudadora, los contribuyentes pensionados tienen todas las facilidades para adelantar el procedimiento y más aún, con la prórroga autorizada mediante resolución emitida por la DIAN en las últimas horas. Asimismo, los pensionados que estén inscritos en el registro también deben realizar esta actualización informando el nuevo código que ha sido creado mediante esta resolución. Es importante precisar que la DIAN estará actualizando de oficio el registro único tributario de los pensionados sin perjuicio de quienes quieran ir adelantando este trámite a través de nuestra página web. Recuerden que este trámite no implica que se deban desplazar a ningún punto de contacto de la DIAN. Es un trámite que se puede realizar 100% en línea ingresando a nuestra página web con su usuario y contraseña. Recuerden que la información que está allí es privada, por ello no deben revelar estos datos a ningún tercero. Por lo menos 1.500.000 pensionados deben acceder al trámite de actualización del registro único tributario RUN de acuerdo al cambio de actividad que hayan reportado si reciben ingresos adicionales al de su mesada pensional.